del tercer bimestre. Cuarta secundaria, curso álgebra. Muy bien. A ver, el primer problema, ¿ya? Vamos a entrar primero en lo que son grados polinomios especiales. A ver, mira ese polinomio. Es un polinomio lineal, mónico. ¿Se acuerdan de este problema? ¿Cuál será el menor valor de A más B? Ah, ojo, polinomio lineal mónico. A ver, por ahí me mandan una respuesta. No sé si será de este de acá, no creo. Ya bien, ahí escucha. Y otra cosa, por favor, enciendan sus cámaras que es parte de la nota. Eso se lo está recordando siempre el profesor Miguel y no están cumpliendo. Muy bien. En este polinomio, si me están diciendo que es lineal mónico, lineal significa que es de primer grado. Y primer grado, y primer grado solamente el polinomio es hasta acá. Si me hubiesen dado el polinomio solamente esta parte, entonces yo digo que este polinomio es lineal. Ese polinomio es lineal. Pero me han dado esto de acá. Y el alumno me va a decirle a mi profesor, ¿por qué me dan esto si se supone que es lineal? Solamente debe haber esto. Esto no debe haber. Claro, tú lo has dicho. No debe haber. Y para que eso no exista, para que eso no esté ahí, ¿qué cosa tiene que pasar? Por micrófono. ¿Qué cosa tiene que pasar? Levanta, prende tu micrófono y dime lo que tengas que decirle. No hay que eliminar. Claro. ¿Y cómo se puede eliminar? Para que se elimine, ¿qué cosa tiene que pasar? Que el coeficiente, esta parte donde dice a cuadrado menos 9, eso debe ser 0. Y para que eso sea 0, entonces, ¿a cuánto tiene que valer? ¿A cuánto tiene que valer? 3, pues. A ver, comenzamos. Comenzamos. A ver, lo escucha. Mira cómo le dice. Si px es lineal, entonces a cuadrado menos 9 es igual a 0. Ese coeficiente debe ser 0. Y el coeficiente al ser 0 desaparece todo. Todo el x cubo desaparece. Entonces, ¿a cuánto vale? Ah, a va a tener dos valores. A puede ser 3 o puede ser menos. Esto, por si acaso, significa o. Esta es una disyuntiva, ¿ya? Por si acaso, es una disyunción. A puede ser 3 o A puede ser menos 3. La pregunta es, profesor, ¿y cuál de los dos es? ¿Los dos vale o uno de ellos vale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estoy dictando. Sí. Entonces, comenzamos. Además, recuerda, si px es lineal mónico, ojo, lineal mónico, se debe cumplir que 5 menos b es igual a 1. O sea, que este coeficiente, este que está acá, este que estoy marcando, debe ser 1. ¿Y por qué 1? Por la definición de mónico, pues. ¿Cuándo un polinomio es mónico? Cuando el término principal tiene coeficiente 1. ¿Y quién es el término principal? El 5 menos bx. Ese es el término principal. Por lo tanto, el coeficiente debe ser 1. Eso quiere decir que 5 menos b es igual a 1. De aquí saco el valor de b. Entonces, ¿b cuánto vale? B vale 4. Como b vale 4 y a vale 3 o vale menos 3, la pregunta es, ¿a quién tomo? A mí me están pidiendo a más b. Mira, a ver, me piden a mí a más b. Pero mira lo que me dicen. El menor valor, a, el menor valor. Entonces, tomo el menor de a. El menor de a es este de acá. Entonces, digo, por lo tanto, el menor valor será a más b es igual a... A le pongo menos 3, le pongo 4 y menos 3 más 4, la respuesta es 1. Bacán este problemita, ¿no? Este problemita era para... Este problemita es como para un examen bimestral. No para el mensual. Para el bimestral yo le pondría para el bimestral. Para el mensual le pondría más suave. Y quién sabe que repongo... De repente le pongo en el bimestral, ¿eh? Así que pónganse mosca, chicos. Siguiente problema. A ver, problema 2. Observa. Hallar a más b más c. Si este polinomio que acaban de presentarte dice que es idénticamente nulo. Ajá. Idénticamente nulo. A ver. El pico, ¿eh? Observa acá. Observa. Lo que voy a hacer es... Este a, que está acá, voy a multiplicar con todos los términos que están dentro de ese paréntesis. Aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación. Y este b, de igual manera. Multiplica el 2x y multiplica el menos 1. Y este menos c, recuerda que este es menos, multiplica el c cuadrado y al menos x. A ver, mira cómo queda. Ahí está. Ya todo multiplicado. ¿Qué hacemos ahora? Agrupamos. Vamos a agrupar. ¿Por cómo? Agrupamos por términos semejantes. Por ejemplo, este de acá, este término, es semejante con este término. Este término donde está el x, es semejante con este término que está acá, donde está el x, y semejante con este, y semejante con este. Los agrupo. Y esto que tan solo que no tienen x, que se le llaman términos independientes, los voy a agrupar juntos también. Nada más. Acá tres raíces, mejor, y acá tres raíces. Ahora sí. Y mira cómo queda. Agrupadito. Agrupamos términos semejantes. Este con este, ahí está. ¿Ves? Ahora, este con este, y esos dos también, ahí está. Y los dos últimos, que son los términos semejantes, ahí está. Una vez que lo tienes agrupado, ahora recién te vas a lo que te están diciendo. Es un polinomio idénticamente en uno. Eso significa que para cualquier valor que tú le des a la variable x, el valor que tú quieras, siempre te va a salir un polinomio cero. Siempre va a ser cero. Eso quiere decir que los coeficientes, esto que está acá, esto que está acá, y esto que está acá, todos estos de acá deben ser cero. Los coeficientes deben ser ceros. Como el polinomio es idénticamente en uno, el coeficiente de cada término se igualará o se iguala a cero. Ahí está, mira bien. 3A menos 6 es igual a cero. Entonces 3A es igual a c. Esa es una ecuación. Habemos otra. Menos A más 2B más C menos 6 es igual a cero. Muy bien. Pero este menos 6 lo paso al otro lado. Ahí está 6. ¿Qué más? Ojo, este C está acá. Mira, B está acá. C es 3A. Entonces coloco acá 3A. Y 3A menos A es 2A. Tengo 2A más 2B igual a c. Y saco mitad, mitad, mitad. Y mira lo que me queda. A más B igual a 3. Ya simplificado. ¿Verdad? Muy bien. Sigamos. Entonces ya ustedes ya saben resolver estos tres ecuaciones. Es un sistema. Y es el sistema más elemental que hay. Yo sé cuánto vale A. 1. ¿Cuánto vale B? 2. ¿Cuánto vale C? 3. Reemplázalo. Desarrollalo. Y te va a salir esos valores. ¿Qué te han pedido a ti? A más B más C. Suman nada más. Entonces A más B más C es igual a 6. 3, 2, 2 más 1, 6. Bien, amigos. ¿Captaron una idea? Ya. A ver. Este problema, chicos. A ver. Ahora sí. Hazlo tú. Aunque este acá, este ya lo hice. ¿No? Este acá ya lo hice. Sí. Ya lo hice este acá. Lógico. Este ya está repetido. Este está repetido. A ver. Déjame ver. Claro. Muy bien. Escúchame. Vamos a destacar. Este acá, chicos. El polinomio dice que es completo y ordenado. De forma descendente. Es un polinomio completo ordenado en forma descendente. Calculará por B. Por el chat. Todos me dan su respuesta por el chat. Recuerda que este ya lo hicimos. A ver. Muy bien. Coordinación me había dado la respuesta. Problema cuatro. Dos minutos. Tres minutos. Tres minutos. A ver. Dime. ¿Cuánto sale? Vamos. Vamos. Bien. A ver Ojo, te están diciendo Completo y ordenado En forma descendente Todavía te dicen O sea, aquí le va bajando Se supone que este es el mayor Este es el exponente del mayor Este sigue Este es de grado 1 Este de acá debe ser entonces De grado 0 Y este de acá, el primero Debería haber sido de grado 2 2, 1, 0, así Ordenado en forma descendente Igual es a cada uno de ellos Y se acabó A ver, a ver si van a ver A ver, ya, respuestas Ah, no puedo creer Yadira, tu señal está mal No te preocupes No te preocupes De cualquier manera trata de ingresar Y si no se puede Bueno, el video lo tenemos hecho A ver, ya Guillermo me dice Muy bien, Guillermo Un alumno que poco a poco Se va levantando Yadira De las cenizas Ha surgido Ya se iba De la red Ya se iba Del ciberespacio Mira, ya entró Y al toque dio su respuesta Bien, Yadira Alguien más Tengo dos Primero me ha mandado Guillermo Aprovechó que ya Aprovechó que En noviembre Se le estaba yendo La señal Y pum Al toque Guillermo mandó su respuesta Valery Muy bien, Valery ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos Ya, bien Entonces tengo tres respuestas Y las tres están bien De Guillermo Y de Yadira Y de Valery A ver A ver, a ver, a ver, a ver Entonces Explico ¿Ya? Porque vamos a hacer ocho problemas A ver, explico muchachos Escuchen Ya no hay más respuestas Son los únicos que me están enviando A ver, escuchen ¿Qué es lo que hacemos? Como me están diciendo Que es un polinomio completo Entonces yo empiezo Ojo Completo y ordenado En forma descendente Quiere decir que voy bajando ¿No? Desde el que esto que he marcado Desde ahí voy a bajar Esto es de grado 2 Este que está acá Que ya está clarísimo Que acá hay un 1 Por lo tanto es de grado 1 Y este de acá se supone Que es el último Y es de grado 0 Ese es grado 0 Entonces formo mi ecuación Yo digo A más B menos 6 El que está acá Lo igualo a 2 Entonces A más B Acá es A más B A más B Es igual a Ah no, miento Estoy agarrando este de acá Este de acá está bien A menos B Es igual a 0 He agarrado este de acá Este de acá He agarrado este de acá Acá está Ahora sí La ecuación sería así A más B es igual a 8 Y en el A bajo A es igual a B Como A es igual a B Y la suma a su vez es 8 Entonces cada uno de ellos ¿Cuánto vale? 4 a 4 Para que se cumpla Entonces yo digo Que A es igual a B Y es igual a 4 Como me están pidiendo A por B Y A vale 4 Y B vale 4 Entonces A por B será 16 Bien Este de acá, muchachos A ver Vamos Hagan Hagan ese problema Parecido al de arriba Parecido Ya A ver Completo y ordenado Ojo Dices Completo y ordenado Ok No te preocupes A ver ¿Cuánto sale? Digo en forma Mira a ver En forma creciente Ah ojo Mucho cuidado Creciente Acá dice creciente Acá era descendente O decreciente También se dice Cuando es descendente Va del mayor a menor 2, 1, 0, etc Acá Cuando es creciente Va desde 0 Acá es el grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 ¿Ves? Nada más Y ahí vas trabajando Y lo vas igualando Los exponentes Vas igualando A los números rojos Que he puesto A ver Vamos ¿Cuánto sale? Alí viene la respuesta ¿Cuánto sale? 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 ¿Alguien más? A ver Bien, lo voy a desarrollar Lo voy a desarrollar porque parece que nadie Ah, muy bien, Yadira Bien, Yadira Bien Anet, algo te has equivocado Oveja, algo te has equivocado Guillermo, te has equivocado Piensa bien Piensa bien Vale, algo te has equivocado Mira, acá es de grado 3, ¿verdad? Entonces, T, ¿cuánto vale? T lo tienes que igualar a 3 Acá, P menos T Lo tienes que igualar a 2 Recuerda que T vale 3 Lo pones acá, lo igualas a 2 Y sale el valor de P Acá, M menos 1 Lo tienes que igualar a 1 Ahí sale el valor de M Y acá, M más N Lo tienes que igualar a 0 Y ahí sale el valor de N Nada más A ver Vamos Fíjense bien Muy bien, David Profe, ¿es M más N o M menos N? Es M más N Muy bien, a ver Solamente tengo A ver, dos respuestas Buenas A ver, tengo a Yadira Una respuesta Y tengo a David Dos respuestas buenas El resto es algo Se ha equivocado De repente sumar No ha considerado el signo Qué sé yo Algo Algo no lo ha No lo ha operado ¿Está bien? ¿Cuál es tu nombre? Yadira Me ha mandado bien su respuesta El resto Algo ha operado mal Piensen Háganlo bien Por ejemplo Ya sabes que T vale 3 Acá Fíjate acá En la pizarra T es igual a 3 Ya tienes T Que es igual a 3 Acá M ya sabes cuánto vale Porque M menos 1 Lo igualas a 1 Entonces ya sabes El valor de M ¿Sí o no? Entonces ya tienes El valor de T El valor de M Pero si tú conoces El valor de T Encuentras el valor de T Si tú encuentras el valor de M Y ya lo conoces Y encuentras el valor de M Entonces ya tienes los 3 Pues Ahora te piden ¿Qué cosa? ¿Qué cosa te piden? Suma de coeficientes Aquí también viene El otro problema A ver A ti te estoy pidiendo La suma de coeficientes ¿Qué? La suma de M M Solamente M Más M Menos P Más T Esos 4 números Los tienes que sumar Eso es lo que te están pidiendo Suma de coeficientes Ay, ay, ay ¿Ya? Ya bien chicos Lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque Solamente tengo 2 alumnos Que me han Me han dado Su respuesta Bien Ahí ya no tengo más A ver Valery No Valery Anet Algo Anet Algo por ahí Casi Está cerca Pero hay algo Ahí No has considerado Los signos Este Anet Por eso Por eso Que te estás dando Esa respuesta Ajá Ahora sí Ahora sí Muy bien Anet Ya bien chicos Empezamos 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 Mira, escúchame Escúchame Acá Observa Ya luego digo así M más N Cero M menos 1 1 M menos T 2 Y T solo 3 Entonces ya tengo Valor de algunos Que ya salen al tope Formo las ecuaciones M más N Es igual a 0 El otro M menos 1 M menos 1 Es igual a 1 Muy bien Ahora P menos T Es igual a 2 Y T es igual a 3 De los dos primeros De estos dos primeros Yo sé cuánto vale M Mira, este Un menos 1 Pasa al otro lado Como más 1 Entonces M vale 2 Este 2 Lo reemplazo acá Lo reemplazo acá Y este 2 Lo paso al otro lado Como menos 2 Entonces N vale menos 2 Ya tengo Ya tengo M y N Abajo Yo tengo T A T es igual a 3 Con este 3 Yo lo reemplazo acá Y sale menos 3 Menos 3 Pasa al otro lado 2 Más 3 5 Entonces P vale 5 Ya tengo M Tengo N Tengo T Y tengo P Me están pidiendo a mí La suma de coeficientes A Es M Como les había dicho M Más N Menos T Ahí está Menos T Más T Ahí está Más T Reemplaza los números Mira, la respuesta es 2 Pues Lógico Porque esto acá ¿Cuánto vale? 2 Este cuánto vale? Menos 2 ¿Ves? Estos 2 se eliminan Ahora me queda Menos P Pero P es 5 Sería menos 5 ¿Y T cuánto vale? T vale 3 Acá ponés menos 3 O perdón Más 3 Menos 5 Más 3 ¿Cuánto es? Menos 2 Muy bien Muchachos Sigamos A ver Entramos acá Polinomio completo Y ordenado En forma descendente Te piden calcular el valor de AB ¿Estamos de acuerdo? A ver ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? Es un polinomio completo Y ordenado En forma descendente A ver Te explico acá ¿Ya? Bien Te voy a explicar mejor Ahora te doy 2 minutos Te doy 3 3 minutos A ver Rapidísimo Quiero que me digas tu respuesta Intenta Lo que yo quiero que lo intentes Ojo Completo Y ordenado En forma descendente Quiere decir que el primero De aquí empieza a bajar De acá empieza a bajar Este debe ser 2 Grado 2 Este de acá Que ya es conocido Porque acá no hay Acá hay un 1 que es tácito Es de grado 1 Y este de acá Debe ser de grado 0 Esto lo igualas a 0 Este ya no haces nada Porque ya está hecho A casi Esto lo igualas a 2 Sale A más B Y acá tienes A Menos B igual a 0 Sale A igual a B Etcétera Etcétera Lo reemplazas Rafael envié mi respuesta A ver Déjame ver Déjame ver A ver Muy bien Valery Bien Valery Dime 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 ¿Ese no te dice hace un rato? ¿Ya te escucho? ¿Ese no te dice hace un rato? Ese es el que hicimos hace un rato Profe ¿Ah sí? Ah, está repetido Sí ¿Cuánto sale? 16 Sí, correcto Muy bien Es repetido Correcto No hay problema Acá Entonces lo dejamos de hacer Ya Aquí pasamos Repetido Muchachos Cansancio Muchachos Lo bajamos acá Este de acá Este también está repetido ¿No? Claro Creo que estoy retrocediendo Ya aquí Entramos acá Entramos a lo que son este Repaso de Esto viene a ser lo que este Este Producto notable Este producto notable Te piden efectuar Recuerda que este es un trinomio Este es un trinomio al cuadrado Otro trinomio al cuadrado Y acá un binomio al cuadrado En un trinomio Se me va a hacer complejo Si yo hago el desarrollo De ese trinomio ¿No? Pero Lo que se recomienda Es El cambio de variable Pero para eso Tienes que ser muy observador Ojo Tienes que ser muy observador Observa bien La B ¿En cuántos términos tengo? Uno Dos Tres Y cuatro términos Pero resulta que En los tres primeros Yo tengo algo que se repite Tengo un X más I Acá también tengo un X más I Y en el penúltimo También tengo un X más I Entonces Eso de ahí Voy a hacer un cambio de variable Haciendo cambio de variable A X más I Yo le voy a llamar A Este también debe ser A Y este también debe ser A Vuelvo a reescribir el problema Y voy a tener que De esta manera Lo voy a escribir Como A menos 2 Al cuadrado Más A más 3 Al cuadrado Menos 2 Al cuadrado Estamos de acuerdo Menos 13 Ahora efectúo A menos 12 Le voy al cuadrado Que es igual Ahí está Cuadrado del primero Menos el doble del primero Por el segundo Más cuadrado del segundo Que es lo que X es el cuadrado Menos 4A Más 4 Igual formado el otro El otro también es un binomio al cuadrado El cuadrado del primero Es A al cuadrado Más 6A Más 9 Y este de acá Esto de dos Esto dos lo bajo nada más Sería menos 2A al cuadrado Menos 13 Ahí está Menos 2A al cuadrado Menos 13 Ahora reduzco términos semejantes Observa Mira Este Con este me salen 2A al cuadrado Con este menos 2A al cuadrado Se eliminan ¿Qué más? Yo tengo acá 4 más 9 13 Con este menos 13 Se van ¿Qué me queda? Menos 4A Más 6A Eso de acá me sale ¿Cuánto? ¿Cuánto es 6A menos 4A? Es 2A Ya está Pero como he hecho cambio de variable Resulta que A ¿Quién era? A era X más Y Recuerda que tengo que regresar A reemplazar su valor Como A era X más Y Entonces esto es lo mismo que Dos veces Paréntesis X más Y E sería la respuesta ¿Estamos de acuerdo? Bien A ver Mira como lo he hecho Observa Ahí está Se va Se va Se va Se va Y me queda E es igual a 2X más Y Ya de frente de la opuesta 2A Muy bien A ver acá A ver acá Ese de ahí alumnos Hazme la respuesta Dime la respuesta Dime la respuesta Dime la respuesta Y Ya Aquí acá Escúchame por favor chicos Me están escuchando todos Acá por favor Este más no hay Acá es por Acá es por Ya Todo esto de acá Se está multiplicando Por si acaso Todo esto se está multiplicando Todo Acuérdense Acuérdense La respuesta Yadira Yadira Algo te has equivocado Anet Algo te has equivocado Algo por ahí Yadira Recién se ha rectificado Ahora último Está muy bien Ese problema Me dice que es repetido Este problema ¿Este problema ¿Este problema lo hemos hecho? ¿No? No profe Ese era del problema pasado Claro Claro Sí Ese es de la clase pasada Todos Todo es de la clase pasada Todo es de la clase pasada Lo que pasa es que aquí En este repaso Se está repitiendo Algunos problemas Pero ojo Que este problema No lo hemos No lo hemos hecho hoy Esto lo hemos hecho ya Anteriormente Bien Yadira 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 Muy bien Yadira Ya Muy bien Alguien más Acuérdate Por favor Ahí Annette Y Valerie No están considerando algo Por eso que les sale No les sale el problema Algo les falta Algo Si se han equivocado Algo pequeño Ya Bien No has puesto aún Ay ya Ay ya Disculpa No más Ya bien A ver Escuchan Escuchan Algo Voy a desarrollar Este problema Este problema En primer lugar Hay que hacer la corrección Del caso Acá es por Ya A ver Veamos Ordenamos Y aplicamos Ojo Para poder yo hacer Esto una diferencia De cuadrados Tengo que ordenar Este 4 Pasa a la posición Del X Y el X Y el X Pasa a la posición Del 4 Nada más Y este lo dejo igualito Ahí este igualito Así debe estar Ahora aplica esto Que cosa viene a ser Diferencia de cuadrados Cuadrado del primero Menos cuadrado del segundo Eso es cuadrado del primero 16 Menos cuadrado del segundo X cuadrado Ahora esto de acá Agarro aquí Agarro estos dos Recuerden que acá Es multiplicación Esto viene a ser Diferencia de cuadrados Diferencia de cuadrados Viene a ser Ah Entonces es Cuadrado del primero Menos cuadrado del segundo Ahí está Cuadrado del primero Menos cuadrado del segundo Y este término Que está Loco directo Así Lo copio tal cual Pero esto que está acá Todavía lo puedo reducir Entonces Vuelvo a copiar Esto sale 16 Menos X cuadrado más Y esto de acá Viene a ser Mira lo que está Esto viene a ser Se va a la raíz Con la raíz Y me queda X menos 1 Acá X menos 1 Por X más 1 Ahí está Pero esto otra vez Viene a ser Diferencia de cuadrados Entonces mira Como me queda 16 menos X cuadrado Más Y esto de acá Es cuadrado del primero Menos cuadrado del segundo O sea X cuadrado menos 1 Este con este se va Y me queda 16 menos 1 La respuesta es 15 Bien alumnos Este Ahí quedamos Ahí quedamos Chicos Vamos 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 Comenzamos Decidme ¿Cuánto sale ahí? ¿Qué haces? Por el chat Y ahí ya nos retiramos Porque ya Si van a faltar Las venas ¿Cuánto? Vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos. Piense bien. Ajá, Yadira. Ajá, Yadira. Bien, Yadira. Guillermo, tú me has mandado tu respuesta. ¿Esa es tu respuesta? ¿Hace un ratito? O de ahí me has mandado un número. No sé si es el anterior. Es el anterior, creo, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, Yadira me ha mandado su respuesta. Bien. ¿Alguien más? Vamos, muchachos. Sé que pueden, para ir de ahí a retirarnos. Recuerda, esto de acá es producto dotable. Esto de acá es producto dotable. Esto efectúalo. Esto de acá, esto de acá es diferencias cuadradas. Hazlo. Y a ese resultado, a ese resultado, lo vas a multiplicar con este que está acá. Ah, lo multiplicas y de ahí para más significa si se acabó. A ver. Vamos. Solamente tengo una respuesta y es la que está bien. Falta todavía. Anet. Bien, Anet. Una de las mejores alumnas. Una alumna que está despertando poco a poco. Bien, Anet. ¿Alguien más? Tengo dos respuestas y las dos están bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? No puede ser, Eribe. ¡Hala! No puede ser, Eribe. No puede ser, Eribe. No puede ser, Eribe. No puede ser, Eribe. ¿Alguien? ¡Bravo, Guillermo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo, Guillermo! ¡Bravo! ¿Alguien más? Hay tres respuestas. Espero que no se hayan pasado. Yadira. Pasado tu compañero. Ya. Muy bien, chicos. Voy a desarrollar, porque ya tengo tres respuestas buenas. El resto parece que todavía no lo pueden sacar, pero bueno. A ver, observen, observen, ya. Voy a terminar, ya no hay más, si ya no hay más, ya. A ver, observen, miren lo que vamos a hacer. En primer lugar, vamos a, efectuando, a ver, este producto, es un producto notable, es X a la cuarta, más 4X cuadrado, ahí está, X a la cuarta más 4X cuadrado, menos 77, porque menos 7 por 11, es menos 77. Ahora, agarro estos dos primero, esto es una diferencia de cuadrados, coloco primero el signo menos, y esto de acá es cuadrado del primero, menos cuadrado del segundo, o sea, X cuadrado menos 9. Y esto que está acá, lo bajo tal cual, ahí está. Ahora, voy a efectuar estos dos, entonces digo así, esto lo vuelvo a copiar igualito, lo copio igual, tal como lo ven, todo lo copio igual, el X a la cuarta, bajo 37, coloco el menos, tengo mucho cuidado con este menos, paréntesis, mira, paréntesis, ves, y coloco acá, X a la cuarta, ya, más 4X cuadrado, menos 177, porque menos 9 por más 13, es menos 117. Ahora, este menos, que está acá, este menos, ten mucho cuidado, cambia de signo a todo lo que está dentro del paréntesis, y mira cómo queda. Y de frente lo saco, pues, este X a la cuarta sale como menos X a la cuarta, se elimina con este X a la cuarta. Este es más 4X al cuadrado, pero con este menos se convierte en menos X, menos 4X al cuadrado, con este más X a la cuarta, más 4X al cuadrado, se elimina. Y este menos 117 se convierte en más 117. O sea, más 117 menos 77, la respuesta es 40, muchachos, 40. Bien, bien, mira, Rubio me lo manda ya casi, casi al terminar, me dice el profesor, sale 40, pues, estoy mal, no estás mal, hija, estás bien. Bien, muy bien, chicos, excelente. Dejamos de compartir y terminamos el repaso, ya terminamos el repaso, y ya con este repaso yo creo que ustedes algo han recordado, ¿no?, de los temas que hemos tratado, y creo que ya viendo un día antes o horas antes el video, yo creo que tú ya puedes por lo menos dar un buen examen. ¿Ya, chicos? Ya bien, muchachos. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos hasta la siguiente clase, que es el día miércoles, con el curso de geometría, que también vamos a hacer lo mismo, por si acaso. Estamos recolectando problemas que ya hemos resuelto, lo estamos colocando, para poder volverlos a ver y repasar teoría. ¿Me entendieron? Ya, muchachos, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos hasta la siguiente clase. Bye, bye.